Es el negro bandi, desde Conchalí, salvaje de Sibel en mi piel, hoy y siempre Tu grupito de amiguitos pa' mi paladí, lo hago para mí, aunque seas que narro para ti Tu estilo un embutido cochino como el salami, el mío como el tarantino, fin y se dispara aquí Tu obra no me dice nada, así que estallo nada, sin vestir de cala, dando cara y no estallo nada, y no callo nada, batallo cada estocada, como el carecayo te levanto y te estallo en la cara, aguantando mi ser liberante, eso dos trago amargo, pero cuando cargo el mic que me descargo, es pa' lo único que valgo morir derrimando, estuvieron robando mucho rato y perderán el mando, nadie extrañará si en la bomba era en prisión, cae, su corruptela la nación, sae, que sae la rae de nuestras claves, marrón barro de mi barrio mis amados párrafos traen, la vida voy llevando siempre dando el cien, comunicando lo que no se ve en TV, mi gente por el mango tomando el sartén, se caerá su mando y ustedes también Súbele el volumen a esta mierda, súbele el volumen a esta mierda bro, súbele el volumen a esta mierda, la fiesta, de los que ya nadie recuerda, si la inspiración llega a mi proa, solo transpiro ritmos finos que aniquilo y me la ritmo toa, los malparidos que de verdad rojan, van tranquilos sin castigo como el puto hobby no nos boa, yo quiero hallar a mi abuelo desde la raíz, curarme en un bar y atropellar a Martín Larraín, pero aquí me iría preso mi hijo, la justicia y la ley son dos amiguitos favoritos de los cuicos, vomito tu bonito prototipo, que desde chico me quito mis amores más recondidos, pero yo en escrito resucito soy un feo en que vivo entre vino y eucalipto, me mantengo digno, bien parado y de pie, como mi abuelo que del campo a Santiago se fue, cargado de fe, armado en el web, a manos hace el sueño, no me quitaron ni con mi tarrota en el café, DJ Sistronic es la instrumental para usted, es el negro Andy, Ferrer Millanao, tu lo sabes bien, siempre dando el cien por cien, oye, porque, la vida voy llevando siempre dando el cien, comunicando lo que no se ve en TV, vigente por el mango tomando el sartén, se caerá su mando y ustedes también, súbele el volumen hasta mierda, súbele el volumen hasta mierda bro, súbele el volumen hasta mierda, la fiesta, de los que ya nadie recuerda porque, la vida voy llevando siempre dando el cien, no se ve en TV, vigente por el mango tomando el sartén, se caerá su mando y ustedes también, súbele el volumen hasta mierda, súbele el volumen hasta mierda bro, súbele el volumen hasta mierda, la fiesta, del nuevo Chile que despierta, de Walmapu que despierta, de todo el territorio que despierta, por autonomía y libertad, y no hay más na, es el poblacional. ¡Ajá! ¡Wow!